El objetivo de mejorar las condiciones de circulación a partir de esta semana empiezan a regir los cambios de sentido vial en los laterales de la quebrada La Iguana en el sector de Los Colores. Preste mucha atención al nuevo sentido de la calle para que evite inconvenientes en la movilidad. Esta sección es patrocinada por la Cooperativa Consumo. La Navidad se disfruta en consumo y se vive en familia. Optimizar la movilidad y reducir los puntos de mayor congestión vehicular es el propósito de la intervención del acceso al barrio Los Colores. Para darle un flujo vehicular calmado y tranquilo a la zona sin accidentes viales que obviamente nos pueden mortificar y para mejorar la peatonalización, la movilidad de los vehículos, se les cambió simplemente el sentido bidireccional que tenían las calles 60 y 55. Con el objetivo que estaban antes bidireccionales y se colocaron unidireccionales, la 60 oriente occidente y la 55 occidente oriente. Los laterales de esta quebrada están en proceso de repavimentación para mejorar las condiciones de la vía y finalizar la señalización vial.